En el próximo episodio de Club 57... Me envuelve a la línea original. Puede ser que esté con Eva. Los encontramos. Estamos en problemas. Serios. ¿Cómo llevas todo el día en esto y no le borraste la memoria a nadie? Así que creo que vamos a hacer un buen equipo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, tengo un plan. ¡Eva, corre! Club 57, nueva temporada. Mañana, 6 de la tarde, Colombia.